Ha crecido el ambulantaje, pero también el exceso de comerciantes que colocan su mercancía en las calles como una estrategia de venta en la zona perimetral del Escuartel Juárez. José Daniel Solís Morales, director de Inspección Municipal, afirmó que hasta ahora se ha detectado aproximadamente a 50 comerciantes que infringen el reglamento y serán sujetos a un exhorto para regularizar su actividad. Con ellos tuvimos una reunión la semana pasada, esperamos esta reunión concretar, bueno, esta semana concretar otra reunión y consensar con ellos la problemática que se genera por comercio informal y por ellos mismos. Pues primero acuerdos, acuerdos y si no los cumplimos pues ya veremos qué prosigue en el tema de sanciones. Pues está creciendo, ahí el tema viene siendo cerrarlo con unos 50 y la idea es poco a poco retirarlos, ¿verdad? Informo para Tiempo y Espacio, camarógrafo Osvaldo Durán, reportera Isaura Retana.